¡Vamos! Tiro libre para FM Mágica, amarilla para Leo Escudero El Tisu, Navarro, generó dos faltas en la misma jugada Y le va a pegar el Negro Guariste, el goleador de la Copa Cosa de Serranos en Ayacucho Gol de FM Mágica, están 1 a 1 en Independiente por los oitoos de final del equipo de Ayacucho y el equipo de Tandil ¡Gracias!